¡Docones! 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 Lo valiente es herencia de su madre, de su madre ha heredado la humildad ¡Docones! 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 Un miedo de militar, de al mando de mucha gente Así anda el Chapo Guzmán, por la sierra sinaloense La esplanada a un lado del auditorio en San Cristóbal, Cardonal Hidalgo Se paralizará este martes 25 de julio Para recibir al grupo que le cambió el rumbo a la música norteña ¡Los Papás de los Pollitos! Por si no saben, yo soy El Papá de los Pollitos Ganadores del Grammy Latino Vivo feliz en el mundo Me gusta ser parrandero ¡Docones de Tijuana! Así estoy de corazón Me dicen el parrandero Mi delirio, las muchachas Y comprarme carros nuevos Mi negocio da pa' todo Entonces, ¿cuál es el perro? ¡Los Papás de Tijuana! Es hembra de armas tomar Que sabe vencer el miedo ¡Docones de Tijuana! Escuchen señores, aquí está la historia Del tío Borrachales, la gente le apoda Los Tocanes de Tijuana Vivo de tres animales Que quiero como a mi vida Con ellos gano dinero Y ni les compro comida Los Tocanes de Tijuana Y la verdad Que sí estoy enamorado Suena la banda en mi rancho Cada vez que se me antoja Con ellos actuación especial Los meros, meros de los corridos pesados Soy michoacano Soy michoacano hasta el tope Y me gusta la loquera Los originales de San Juan Nací con suerte de rey Y esa es cosa del destino Los originales de San Juan Ando buscando un cabrón Para partir de su madre Los originales de San Juan Mi oficio es ser jardinero A mi me encantan las flores Los reyes del party Hoy como quiero ser Ser amigo de todos Los reyes del party Hoy a mi le gusta bailar San Juan lo te adicto compadre San Juan lo te adicto compadre San Juan lo te adicto Y privilegio serrano Evento 100% confirmado Preventa 200 pesos Con el comité organizador Y microbuses Tolantongo Habrá estricta vigilancia Dentro y fuera del evento Martes 25 de julio Explanada a un lado del auditorio En San Cristóbal Cardonal Hidalgo Los tucanes de Tijuana No te lo puedes perder